Cada semana el gobierno a través del INE toma una decisión, destinar un monto para subsidiar el precio del combustible, el que ha permanecido estable por casi 22 meses, a pesar de las alzas en el precio del barril de petróleo a nivel internacional. Después de la gran subida que tuvimos en el año 2022, que llegamos a 114 dólares el barril, en el mes de junio de ese año, pues hoy estamos cerca de los 80, 75 dólares aproximadamente, muy por encima de los 50 dólares que estábamos en el año 2015, 2016, 2017. Este subsidio ha significado la protección de la economía familiar y la industria, quienes pueden planificar mejor su presupuesto para ejecutar sus operaciones, y es que el subsidio permite que Nicaragua mantenga uno de los precios más bajos del diésel en 370 países. Estamos en la parte baja, de los precios más bajos de estos 170 países, y siempre repetimos que a la derecha de este precio nuestro, del diésel, hay países que producen petróleo y que tienen refinería. El comunicado del INE establece que no se realiza ningún ajuste, es decir, que el precio de los combustibles y el gas para cocinar permanecen iguales. Manteniéndose los precios locales de los combustibles, gasolinas y diésel, sin variación, para beneficio de las familias nicaragüenses. En cuanto al gas licuado de petróleo, el principal combustible que usan los hogares nicaragüenses para la preparación de alimentos, nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional garantizará que se mantengan los mismos precios. El subsidio a los combustibles y el gas de petróleo inició a aplicarse desde marzo de 2022. Héctor Calero, TV Noticias.